Muchísimas gracias y deciros también, compartir, bueno, como estamos en un tiempo nuevo, ¿me oís? Sí, sí, sí. Pues deciros que, por este año, que aquí hay mucha calidad, pero hay algún que otro asiento vacío. No importa porque ahora mismo nos han seguido por Facebook 187, ¿cuántas es cierto? 187. Pasamos a la segunda ponencia y saludamos a Dominante María Fernández de Torres, que nos va a hablar sobre fiscalidad y lo general social de la Iglesia. Es una voz muy autorizada porque el activo, dentro de los diferentes estatus, labores que tiene, pues uno que nos resulta más familiar, porque es el conciliario del Centro de Madrid de las Hermanidades del Trabajo, y nosotros tenemos el gusto de compartirle, y ellos de compartirle con nosotros, es también conciliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz Madrid. Deciros que él es doctor en Teología, también profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es coordinador de la Escuela de Formación Social de la Archidiocesis de Madrid, pertenece a la Mesa para la Hospitalidad, que es un proyecto relativamente nuevo, ¿no? Bueno, pues es un proyecto que lleva un periodo de tiempo pequeño, pero está haciendo una labor muy importante porque están estructurando la respuesta de la Iglesia de Madrid a la problemática o a la situación, mejor dicho, pues no lo sé, de una manera menos estereotipada, a la situación de las personas refugiadas, de la acogida y atención de las personas refugiadas en Madrid. También es profesor del Máster de Educación Social de la Iglesia de la Fundación Pablo VI, y por último, para cederle ya la palabra, es coordinador, esto sí creo que lo he comentado, es el coordinador diocesano de la Escuela de Formación Social. También es un proyecto relativamente nuevo y, bueno, que está teniendo muchísimo eco, muchísima acogida entre los creyentes y las personas interesadas en temas sociales que vivimos en Madrid. Sin más dilación, le pedimos la palabra a Ignacio María y, bueno, pues vamos a tener el gusto de escucharlo y luego ya cuando termine una ronda de preguntas. Y muchísimas gracias porque preparar esto lleva tiempo y lleva esfuerzo y, bueno, pues nosotros escuchamos y aprovecho, si ahora mismo hay alguien conectado, pues también para agradecerle su atención y su tiempo. Adelante. Pues muchísimas gracias. Cuando le oí a María José decir el número de personas que no se ven por Facebook, pensaba, gente sabia que ha decidido no casar frío. Se han quedado en casa. Bueno, ya sabéis que se atribuye a don Quijote aquella frase de que con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y, bueno, pues tocaba topar con la Iglesia en la segunda ponencia, en esta ponencia, donde yo voy a tratar de exponer muy sintéticamente el pensamiento de la Iglesia sobre dos impuestos. Yo, antes de nada, quisiera decir algo que es fundamental. La Iglesia no tiene soluciones técnicas, ni es su papel proponer soluciones técnicas. La Iglesia en estos temas tiene una voz moral. Y como tal voz moral hay que circunscribir su voz al terreno específico del juicio ético, ante el cual después los creyentes, los que nos sentimos hijos de la Iglesia, nos podemos sentir más o menos vinculados. Y, por supuesto, la Iglesia, como una organización más dentro de la sociedad, nos aporta su voz, que no impone, sino que propone. Decía la popular Unprogresio que la doctrina social de la Iglesia era una nueva voz para nuestra época. Y, en ese sentido, la Iglesia, como cualquier organización de nuestra sociedad, dentro del marco legal, constitucional, dentro del respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, tiene perfecto derecho a compartir su voz. Insisto, no a imponerla, pero sí a proponerla. Tarea de los creyentes será, con nuestra capacidad de fe y de testimonio personal, pues testimoniarle al mundo que la propuesta moral que hace la Iglesia sobre este tema es una propuesta seria, rigurosa y digna de ser tomada en consideración. El esquema que yo voy a seguir es ese. Yo voy a tratar de desarrollar esos cinco puntos. Los tres primeros, con bastante brevedad, tienen, de alguna manera, el valor de llevarnos a las raíces, a la historia de la Iglesia, en la cual tan importante es nuestra historia, verdad. Voy a decir dos palabritas del tema de los impuestos en la Sagrada Escritura. Luego nos meteremos en los santos padres. Luego abordaremos la cuestión desde Santo Tomás en la Escuela de Salamanca. En el punto cuarto yo voy a desarrollar cuáles serían los elementos, serían los cimientos de la doctrina social de la Iglesia, desde los cuales la misma doctrina social de la Iglesia aborda el tema de la fiscalidad. Y, por último, si ustedes ya no se han cansado de mí y no me han tirado tomates, pues les contaré qué es lo que dice actualmente la BSI sobre el tema de los impuestos. Yo, para empezar, quisiera comentar esta pequeña frase del Papa Juan Pablo Sánchez. Hablando de los impuestos de la fiscalidad, precisamente en una reunión con una asociación de estudios fiscales y de juristas especializados en derecho fiscal, decía que los impuestos de la fiscalidad es una forma de equitativa solidaridad hacia los otros miembros de la comunidad nacional o internacional o hacia las otras generaciones. Y con eso el Papa situaba este tema en tres dimensiones que son fundamentales para la Iglesia. Cuando la Iglesia habla de los impuestos, no solamente está hablando del posible bien común que podamos construir aquí y ahora, en este momento y entre nosotros, sino que también este aquí y este ahora hay que trasladarlo a un más allá geográfico y a un más allá temporal. Nuestra responsabilidad es respecto al bien común. No solo son respecto a los que tenemos cerca, sino también respecto a los que están lejos. La Iglesia va a plantear este tema en una dimensión global, internacional. Y también tenemos una responsabilidad de cara a las generaciones futuras, lo cual sitúa al tema de los impuestos en un terreno que es fundamental, los vincula a los derechos humanos de tercera generación, que son hoy en día un campo que todavía está no lo suficientemente explorado, pero que nos está recordando las responsabilidades que tenemos respecto a aquellos que no están todavía entre nosotros, pero que vendrán. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los impuestos? En el Antiguo Testamento, fundamentalmente, los impuestos están vinculados a un tema puntual litúrgico religioso, sobre todo en la religión judía vinculados a una institución del templo. Los impuestos están vinculados a la figura del diezmo, a la figura de las ofrendas obligadas por todo el buen creyente judío, piadoso, a Dios. En ese sentido, tienen los impuestos una clarísima dimensión religiosa, que muchas veces están mezclados con la cuestión política porque en el Israel del Antiguo Testamento, Israel es una estructura teocrática. En ese sentido, como digo en el punto cuatro, no podemos trasladar la enseñanza bíblica directamente a cañón, permítanme ustedes la expresión, directamente a nuestros dios porque estamos hablando de estructuras sociopolíticas completamente distintas. En el Nuevo Testamento sí que nos aporta algo fundamental, y es lo que digo. En el Nuevo Testamento aparece la obligación de pagar los impuestos civiles, de pagar los impuestos que el poder político, que la autoridad civil impone a los ciudadanos. Y que además, lo que nos dice el Nuevo Testamento es que los impuestos es un altavo legítimo, y que es legítimo pagarlos. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que condene los impuestos. Jesús no dice que sea malo pagar el impuesto al César, lo que dice es que al César hay que darle lo que le corresponde al César, y a Dios lo que le corresponde a Dios. Pero en ningún caso desvincula, como después el texto de la Carta a los Romanos en el capítulo 13, en ningún caso se desvirtúa, se critica el que haya impuesto. Lo que sí que dice el Antiguo Testamento, si me permite no ser en mi expresión, es que cada oveja con su pareja. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Vamos a entrar en la época de los santos padres. ¿Qué nos dicen los santos padres? Primero hay una afirmación de la vida. Y que dice, los impuestos tienen que ser justos. Justos. Y justo a esta afirmación añade otra. Yo no la aposto ahí por no sobrecargar esta diapositiva de textos y de esquemas. Y es que, para los santos padres, la limosna no era un deber de caridad. La caridad se mueve en la lógica de la gratuidad, del don, por lo tanto, de lo que no es obligado. Para los santos padres, la limosna se movía en el territorio de la justicia. Y la justicia se caracteriza por lo debido, por lo que es obligado. Nosotros, a ningún ciudadano, le podemos exigir el amor al prójimo. Pero todos sí podemos exigir leéticamente a cualquier ciudadano el deber de ser justos. Los santos padres decían, la limosna es un deber de justicia. Es decir, el redistribuir la riqueza, porque para ellos la limosna era un camino de redistribuir la riqueza, para ellos era una obligación de justicia. Nadie debía de sentirse bien frente a Dios porque diera limosnas. Todo lo contrario. Lo que había que hacer era el que no daba limosnas, el que no cumplía ese deber de justicia redistributiva, era el que se tendría que sentir más ánimo. Y, por otra parte, los santos padres dicen que los impuestos deben de ser justos. E identifican los impuestos con un servicio al bien común. El propio San Agustín recordaba que etimológicamente la palabra fisco viene de bolsa, bolsita, pequeño o recipiente. Y decía, el fisco es la bolsa del oculto. Es decir, el fisco es la bolsa de lo que todos tenemos en común y que debe de estar al servicio del bien común. Y San Juan Crisóstomo recordaba que precisamente a cambio, y antes nos lo recordaba con Carlos, que en los países nórdicos la gente no quiere que le bajen los impuestos porque está recibiendo a cambio unos servicios sociales de calidad. San Juan Crisóstomo decía, los beneficios particulares que los magistrados proporcionan a los ciudadanos es que pagamos impuestos, pagamos a los magistrados, por ejemplo, como nosotros pagamos a nuestros políticos, porque ellos están ejerciendo una tarea pública, como es el buen orden de la paz, y los ministerios que se refieren al ejército y a los servicios públicos. Hablas San Juan Crisóstomo del ejército porque, evidentemente, la idea que nosotros hoy en día tenemos del estado del bienestar y de los servicios públicos no es trasladable a la Constantinopla del siglo IV-V en la que vive San Juan Crisóstomo. Para ellos el ejército era un servicio público fundamental, era la defensa de la ciudad. Y dice, pagar las deudas públicas, es decir, pagar los impuestos, es una obligación, dice, ¿por qué? Porque si nos descuidamos, nos puede acarrear azotes y públicos tribunales y oprobios sin cuento. Yo no sé si esta frase la conoce un montón y el grado de felicidad que le provocará que tiene que San Juan Crisóstomo decía esta. Pero mejor que no lea lo de los azotes que le demos con un látigo por las calles. ¿Qué decía San Pedro Crisólogo, otro de los grandes santos padres? Dice, el gobernante debe templar los impuestos de forma que no falte a los militares, estamos en una época en que, insisto, el ejército, la defensa de la ciudad, el servicio público por excelencia, lo suficiente ni arruine a los contribuyentes. Antes don Carlos nos hablaba de la necesidad de que haya diversos tipos marginales impositivos. ¿Por qué? No podemos grabar lo mismo a la abuelita pensionista que recibe la pensión mínima no contributiva que a la persona que tiene la pensión máxima o al señor que ingresa dos millones de euros al año. Eso es tan evidente que casi casi huelga el comentario. Esta es la enseñanza de los santos padres. ¿Qué dice Santo Tomás? Santo Tomás vuelve a decir que los impuestos tienen que ser justos. Y para que sean justos, establece cuatro criterios. El primero, que estén ordenados al bien común y que, por lo tanto, contribuyan a la perfección de la sociedad y a la perfección de la persona. Esa es la primera exigencia ética que exige Santo Tomás a los impuestos. Segundo, que los establezca, como dirían en los toros, la autoridad competente. Y en este caso, la autoridad competente serían para Santo Tomás los representantes de la sociedad. La democracia moderna, el poder legislativo, el parlamento. Tercero, que graves realidades económicas que lo hacen posible. Permítanme que ponga un ejemplo. Es decir, ¿tendría sentido grabar con impuestos a los que llevamos barba? Santo Tomás diría, hombre, eso no parece que sea una realidad económica que sujete el pago de impuestos. Ahora, ¿debemos grabar con impuestos una actividad comercial, una actividad financiera? Santo Tomás diría, hombre, eso sí. Porque eso supone una realidad económica que sí sostiene el pago de impuestos. Y luego, que sea proporcionado a esa capacidad de pago del individuo, del ciudadano. Volvemos a lo que hoy en día llamamos los distintos tipos impositivos. O a lo que siempre se ha dicho en justicia, el que tiene más, el que pague más. Estos son, insisto, los cuatro requisitos que marca Santo Tomás de Aquino que, como después vamos a ver, iluminan prácticamente todo el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia sobre el tema. Ese señor que ven los tres años, ese obispo, es un obispo al que yo le tengo particular creencia y amor. Es San Antonino de Florencia, es un obispo del siglo XIV. San Antonino de Florencia destacó porque en sus homilías abordaba temas tan importantes como el bien común, la justicia salarial, los precios, los créditos, los préstamos. Y una de las cosas que él abordaba en sus impuestos, perdón, en sus sermones, en sus homilías, pensamos que él vive en la Florencia del gran comercio del siglo XIV, él vive una época de oro, de esplendor en Florencia, en uno de los temas que aborda es precisamente el tema del pago de los impuestos. Y dice, los gobernantes han de moderar esta facultad según el juicio de hombres buenos, teniendo en cuenta la riqueza de los súbditos. Para San Antonio de Florencia o San Antonino de Florencia, como decitan otros autores, la eticidad, la justicia de los impuestos vendría marcada por tres criterios. Primero, el criterio de la justicia. Segundo, el criterio de la autoridad guiada por esos hombres buenos. Y tercero, también la progresividad. En función de la riqueza de los súbditos, de los ciudadanos, así habrán de ser las cuantías de los impuestos con los que se les graben. Si damos un salto de 150 años y llegamos a esa época de enorme esplendor de la teología y de la moral económica y política católica que supone la escuela de Salamanca, ahí está la estatua del padre Vitoria que está al ladito de la iglesia de San Esteban del convento de los dominicos donde él vivió en el siglo XVI en Salamanca. Para la escuela de Salamanca, para personas que ustedes, el padre Vitoria, el padre Molina, el padre Lainez, Soto, Báñez, etcétera, etcétera. Yo les llamo los rockeros de oro de la escuela de Salamanca. Son los viejos rockeros que nunca mueren. Para ellos, el tema de los impuestos suponía hacerse dos preguntas fundamentales. ¿Quién los impone? ¿Qué autoridad legítima puede imponer los impuestos? ¿Y qué fines tienen esos impuestos? ¿Para qué pagamos impuestos? Me van a permitir que adelante algo que veremos allá por la diapositiva, la presentación, son 45 diapositivas, allá por la diapositiva treinta y tantas. Pío XII decía, precisamente hablando de la Asociación Fiscal Internacional, que una de las causas que desmotivan el pago de impuestos es que los impuestos no cumplan los fines para los cuales están establecidos. Evidentemente, si yo pago impuestos, pero vivo en una estructura política que permite, como decía antes don Carlos, o la ilusión fiscal, o que mira a otro lado en casos de evasión fiscal, o que preside la política económica de ese gobierno en la corrupción, pues evidentemente eso nos quitan a todos las ganas de pagar impuestos. Detrás de los impuestos la Iglesia plantea algo fundamental que es la ejemplaridad moral, tanto por parte de los que pagamos los impuestos como por parte de los gestores de esos impuestos. La ejemplaridad moral en este tema es fundamental, aunque como antes nos decía don Carlos, llamarán tonto a su dentista o nos decía antes también al señor que es comerciante y que paga religiosamente esos impuestos, pues que seguramente algún amigo comercial te le dirá pues tú eres tonto por la famosa frase que antes también no recordaba don Carlos y que tan manida es sala. ¿Lo quieres con IVA o sin IVA? ¿Lo quieres con factura o sin factura? ¿O cuando vamos a vender o a comprar un piso? ¿Cuánto quieres en A y cuánto quieres en B? Que incluso el notario ya te pasa una sala y antes de firmar la escritura te dice bueno, ustedes ahí hablen de sus cosas y ya saben lo que es hablen de sus cosas ¿no? Es la parte que no va a oler Montoro y que nos merecería azotes que vivía San Juan Crisóstomo. Bien, el padre de Victoria ¿qué dice? Si alguno no pagase los impuestos que son necesarios para la defensa de la república y para otras funciones públicas pecaría gravemente. Se puede decir más alto pero no más alto. Para el padre Victoria el pago de los impuestos como después dirá el padre Molina es un deber y una exigencia de conciencia religiosa y cívica. Religiosa y cívica. Para la doctrina social de la iglesia podríamos decir que pagar impuestos es tarea del buen ciudadano y del buen cristiano. Y el padre Lairo un jesuita decía los tributos justos han de ser exigidos y por ello han de pagarse en conciencia. Un profesor mío en el seminario mi profesor de moral social hizo un estudio muy curioso entre el año 1528 y el año 1670 estudió la figura de 21 teólogos españoles. En aquella época todos los grandes teólogos fueron los grandes elaboradores del pensamiento ético, económico y político. A ellos les debemos páginas auténticamente de oro en la ética económica y política. Bueno, pues estudió 21 teólogos españoles. ¿Qué habían dicho de los investos? 18 estaban a favor. Tres se abstienen, no hablan del tema. Ninguno en contra. Moción aprobada que diríamos en el Parlamento. Pero además por golear 18 sobre 21 estamos hablando de más del 80%. ¿Están a favor? Y tres no hablaron de la cuestión. Vamos a dar un pequeño salto porque la reflexión católica sobre estos temas en los siglos humanitariamente finales del XVII todo el siglo XVIII hay allí un parón, una época de crisis terrible. Qué curioso que esta época de crisis coincida con el surgimiento de los fisiócratas escoceses, Adam Smith, David Ricardo y compañía. En el siglo XIX, yo lo he presentado con esas cuatro imágenes, la revolución industrial provoca una transformación completa en las relaciones laborales, en los sistemas productivos, en la capacidad productiva, en la realidad económica y surge lo que para la Iglesia es la cuestión social y a lo largo del siglo XIX se va a ir elaborando una serie de tareas intelectuales y pastorales que van a confluir en que el 15 de mayo del año 1891 el buen Papa León XIII se lleva a la primera encíclica social que tenemos que es la Reino Novar. Agotados estos tres puntos históricos me voy a meter ahora en lo que sería el estudio de algunas cuestiones fundamentales en la doctrina social de la Iglesia que son los cimientos sobre los que la doctrina social de la Iglesia apoya su pensamiento sobre los impuestos. Vamos a ver. La Iglesia aborda las cuestiones sociales desde lo que se llama el círculo hermenéutico, la razón y la fe y en medio la experiencia humana. Es decir, la Iglesia pone todos sus recursos al servicio de esta reflexión. La razón es un don que Dios nos ha dado, la fe es un don que Dios nos ha dado y en la experiencia humana nos realizamos como personas, como ciudadanos, como creyentes. Bueno, pues en este círculo hermenéutico, desde este círculo hermenéutico, la Iglesia aborda toda la cuestión social. Es decir, como dirían los chavales o como por decirlo finalmente como diría Santa Teresa de Jesús, con determinada determinación poniendo toda la carne y la salud, todo lo que tenemos al servicio de esta reflexión. Y para abordar el tema de los impuestos es fundamentalísimo abordar la imagen del hombre que tiene la Iglesia. La Iglesia afirma que el hombre es un ser personal y social o un ser social y personal. Cada uno de nosotros es una realidad única, insustituible a los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo cada uno de nosotros es un ser que se realiza socialmente. Un psiquiatra italiano que hizo la experiencia probó a ver cuánto tiempo él podía vivir en completa soledad. Se encerró en una cueva, estaba conectado por Internet con el exterior, pero no podía ni ver rostro humano ni oír voz humana. Él tan solo podía mandar correos electrónicos. Tengo frío y al día siguiente me corto a la cueva y había dos mangas. Me apetece chocolate, al día siguiente una caja de bombones. Se salía a pasar y decía, eh, que yo mañana voy a salir a pasar por alrededor de la cueva y no había nadie al que el primer año. Aguantó poco más de once meses. Y a los once meses salió, dijo, un día más y me vuelvo a la cueva. La fundamentación teológica de esto para la Iglesia es que estamos hechos en imagen de semejanza del Dios uno y trino. El Dios es uno pero al mismo tiempo su comunidad de personas. Y el Dios que si me permitís decirlo es la unidad perfecta de la pluralidad o la pluralidad perfecta de la unidad. De tal manera que lo social, a diferencia de lo que dicen los liberales y neoliberales o lo que dicen la escuela marxista, lo social en el hombre no es ni una estructura egoísta dirigida a conseguir más fácilmente los bienes y servicios que necesitamos para nuestra subsistencia ni una imposición de una macroestructura llamada estados. Para nosotros lo social es expresión de la grandeza de la naturaleza humana y de lo que somos, imagen y semejanza de Dios uno y trino. Por lo tanto, cuando hablamos del hombre, no solamente hablamos del hombre como persona, hablamos del hombre en sus relaciones sociales más pequeñas, los amigos, la familia, pero también en toda esa red que está ahí representada, de esa red inmensa de relaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales. Es decir, la Iglesia no se sabe de su territorio teológico y moral cuando aborda los problemas morales de la realidad del hombre como ser social. Y evidentemente los impuestos que como hemos visto ya anteriormente en la tradición de la Iglesia están dirigidos al bien común, están dirigidos para garantizar una serie de bienes y servicios a la comunidad. en los que están implicados deberes morales por una parte de los ciudadanos y por otra parte de los representantes gobernantes de la comunidad, evidentemente la Iglesia cuando hace ese juicio moral lo hace porque ahí también está en todo la grandeza del hombre, imagen y semejanza de Dios y por lo tanto su libertad. Y donde hay libertad hay responsabilidad y donde hay responsabilidad ahí cabe el juicio moral. La doctrina social de la Iglesia tiene tres dimensiones fundamentales. Una dimensión teórica, conceptual, racional, intelectual, una dimensión práctica que tiene que ver con el compromiso después concreto. La doctrina social de la Iglesia no aspira solo a quedarse en una mera reflexión intelectual, aspira a que esto los cristianos y como se dice desde la época de Juan XXIII y que todos los hombres de buena voluntad lo pongan en práctica, pero tiene una dimensión histórica fundamental. Y aquí es muy importante encuadrar el monumento histórico en el que estamos viviendo. Antes don Carlos muy brillantemente nos daba unos datos clarísimos y con sus reflexiones nos ayudaba a descubrir algo que yo mucho más torpemente que él voy a explicar ahora en una palabra. Un mal sistema fiscal, una mala política fiscal, unas malas leyes fiscales son un torpero en la línea de flotación del Estado del bienestar. Y el momento histórico en el que nosotros vivimos es que hay fuerzas políticas y económicas muy poderosas que quieren dinamitar el Estado del bienestar. ¿Por qué? Porque detrás del Estado del bienestar hay una serie de estructuras que manejan una cantidad de dinero impresionante. Y hay alguien que está pensando en hacer caja. ¿Me entendéis, verdad? por eso el momento histórico que vivimos en este tema es muy importante y más para un movimiento como el de Hermandades del Trabajo, un movimiento apostólico y social de trabajadores y obreros porque el Estado del bienestar ha sido una de las grandes conquistas de la clase trabajadora. Dinamitar el Estado del bienestar a los que tenemos nómina, a los que nos retienen todos los meses IRPF y Seguridad Social es un tema que hoy en este momento histórico tiene una importancia capital, crucial, vital. Yo me atrevería a decir de vida o muerte. Luego, la enseñanza que propone la doctrina social de la Iglesia sobre este tema tenemos que saber la encuadrida también en esa pequeña pirámide que yo hay en la Guardia. No todo lo que decimos tiene el mismo valor. Pongo un ejemplo. En España no tiene el mismo valor una ordenanza municipal de que hay que recoger los excrementos de los perros que una ley constitucional. No tiene el mismo valor. Y evidentemente la permanencia en el tiempo no es lo mismo la de una constitución que la de una ordenanza municipal que mañana se junta el pleno del ayuntamiento y lo cambian en un bisfase. Pero no toda la enseñanza social de la Iglesia tiene el mismo valor. Yo me voy a situar en aquello que tiene el valor más importante en la doctrina social de la Iglesia que son los principios y valores fundamentales. Esos no cambian. Esos no cambian. Torturar a un niño era igual de salvaje en la época de los romanos que en el niño. O sea, el respeto a la integridad física ese es hoy y en la época de Bray Rana. El que digamos que hay que respetar la libertad de las personas tiene el mismo valor hoy que en el siglo 37. Y yo me voy a situar en este terreno de los principios y valores que son verdaderamente los cimientos del edificio moral que sobre temas sociales ha construido la Iglesia. El Papa Juan XXIII en probablemente el mejor documento de toda la doctrina social de la Iglesia la Paz en el Terris con permiso de la Populón de Obras y de Pablo VI establece cuatro valores fundamentales desde los cuales juzgar la realidad social. La verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Y hay algo fundamental en estos valores que nos ayuda a iluminar el tema de los impuestos. Es que estos valores tenemos que vivirlos en equilibrio. Hay gente que dice que si el Estado no se impone impuestos nos quita libertad. Pero, ¿cómo vivir la libertad sin unos mínimos de igualdad? ¿Y cómo construir una sociedad con unos estándares de igualdad aceptables si no tenemos un sistema justo? ¿Y cómo construir un sistema justo si el gobierno no tiene la capacidad de imponer hasta cierto grado una obligación de solidaridad a todos sus ciudadanos? Cuando el edificio de los valores pierde el equilibrio o cuando queremos absolutizar uno solo de los valores, lo que sale y la historia nos lo demuestra son sistemas políticos tremendamente inhumanos. Cuando el liberalismo y el neoliberalismo idolatran la libertad de tal manera que los otros valores pasen un segundo plano, tenemos estructuras políticas enormemente injustas. George Bush Hijo bajó los impuestos. Criticaba en la época de Nixon que había tenido muchos impuestos. Pero qué curioso que en la misma medida en que George Bush bajó los impuestos aumentaron el número de pobres en Estados Unidos. Qué curioso que algo muy parecido empieza a pasar en España. Lo lleva ya unos años pasando en España. En la época de Nixon se pagaban más impuestos en Estados Unidos que en la época de George Bush Hijo. Pero había muchos menos pobres. Estos valores se concretan en unos principios. La Iglesia ha defendido siete principios o defiende en la doctrina de la Iglesia siete principios. Esos siete principios son estos. El primero evidentemente la dignidad de la persona humana. Luego la sociabilidad que es la expresión del hombre como ser social. El bien común. La concepción orgánica de la sociedad de la vida social. El destino universal de los bienes. La participación social. La solidaridad y la subsidiariedad. Yo he puesto en esta diapositiva la estructura que yo creo que hace que detrás de estos principios todos los cristianos los católicos orgullos reconozcamos la necesidad de una adecuada ética fiscal y por lo tanto de un adecuado corpus jurídico fiscal. La dignidad humana nos sitúa en el territorio sagrado de lo que le pertenece al hombre por el hecho de ser hombre que nadie le da y nadie le quita. Pero os podrán reconocer o no reconocer los derechos humanos fruto y expresión de la dignidad humana. El Estado me podrá tratar en contra de mi dignidad. El Estado podrá tener un corpus jurídico que no reconozca mi dignidad pero nunca me la quitará porque el Estado no es el que me da la dignidad. La dignidad la aposió por el hecho mismo de ser un ser humano. Yo creo que aquí a veces también el lenguaje nos trae y la tradición. Es que me quitan la dignidad, no, me tratarán en contra de mi dignidad pero nadie me puede quitar lo que por naturaleza me pertence. La dignidad humana supone yo lo que expresa con palabras de ese gran pensador Paul Tilly que decía yo soy un yo porque hay un tú o dicho de otra manera yo soy ser humano en la misma medida en que reconozco a María José como ser humano. Si yo le niego a María José el ser ser humano yo me estoy negando en esa misma medida que yo soy ser humano. Por lo tanto la sociabilidad en el fondo es expresión de que yo para ser yo necesito un tú como el tú que sois vosotros para mí necesitáis de mi yo. ¿Me explico? Ahora esta sociabilidad por decirlo con expresión coloquial esto no puede ser patio de colegio. En el colegio yo llevo muchos años también dando clases en un colegio y me encanta la enseñanza escolar. Cuando tú sueltas a los chavales en el recreo en el patio del colegio aquello es pues cada uno a los suyos unos juegan a la pelota otros charlan otros se comen el bocadillo otros se bajan el cuaderno porque dicen que van a estudiar pero lo pasean charlando con otros. Es decir la sociedad no puede ser el patio de un colegio. Cuando la iglesia habla de la concepción orgánica de la sociedad lo que nos está diciendo es que la sociedad humana para que funcione humanamente necesita orden y confianza. ¿Recordáis aquellas frases que decían nuestras abuelas? Lo de juntos pero no revueltos. Bueno pues nuestra sociedad requiere orden y concierto. ¿Y cómo ordenamos nuestra sociedad? Con una estructura social económica jurídica y política que garantice el bien común. Para la iglesia lo que legitima la autoridad política es precisamente que busque el bien común. Incluso la propia iglesia ha llegado a decir que lo que legitima la iglesia su presencia en la sociedad es que la iglesia tiene que ser una sociedad al servicio del bien común. Y el bien común que exige que la dignidad humana se desarrolle en plenitud. Que todas las estructuras humanas que forman una sociedad se desarrollen en plenitud. Y para eso necesitamos que se garantice las dos patitas de esa Y. El destino universal de los bienes que todos los ciudadanos dispongan de un volumen de bienes adecuado para ver satisfechas sus necesidades de bienes y servicios y que tengan garantizado el derecho de la participación. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene el derecho a participar en la marcha de la comunidad política, cultural, social, económica en la que vive. de hecho Juan XXIII decía que puede que uno de los pecados más terribles que uno de los males más grandes que se le puede infligir a un ser humano es privarle de su derecho a participar. No en valor con eso dijo Juan Pablo II que uno de los gran compromiso que tiene que tener la Iglesia en el siglo XXI eran los derechos humanos y la democracia. Porque que yo sepa hasta ahora no hemos inventado un sistema mejor para garantizar el derecho de la participación que éticamente los derechos humanos y políticamente la democracia a pesar de todos los fallos que pueda tener el pie que evidentemente ninguna obra humana es perfecta. ¿Qué dice la Iglesia del bien común? Lo he reflejado hoy en esas tres columnas cada una con un cológic. Que el bien común tiene que garantizar el desarrollo en plenitud como les decía hace un momento de todas las personas institucionales pero lo pueden ver ustedes en la pacha interna y en centésimos años. Que el bien común no es algo solamente circunscrito a lo local a lo regional a lo nacional sino que tiene que estar abierto a lo internacional. Y aquí entra una categoría teológica fundamental. Para nosotros la afirmación Dios es padre de todos significa por tanto que la búsqueda del bien ha de ser del bien para todos. Un cristiano no es un hacedor de fronteras. Un cristiano no es un levantador de muros un cristiano es alguien que se dedica a romper barreras y muros. El padre Arrupe decía cualquier proyecto más pequeño del mundo se me hace muy estrecho. Por lo tanto cuando la iglesia plantea el bien común y lo vamos a ver después cuando plantea el tema de la fiscalidad la fiscalidad no es sólo para garantizar el bien común de mi ciudad o de mi comunidad autónoma o de mi país o de mi unión de países el bien común tiene que buscar el desarrollo pleno de todas las personas y de todas las instituciones del mundo al menos para los que decimos que Dios es padre de todos y para los que creemos aquello que dice la declaración universal de los derechos humanos que todos los seres humanos estamos unidos por nuestra dignidad y ningún constructo político económico nacionalista independentista regionalista localista ideológico o como ustedes quieran poner puede estar por encima para los creyentes de una categoría teológica como que Dios es padre de todos y para cualquier ser humano digno que cree en la dignidad humana Tercero el contenido del bien común son el cumplimiento de los derechos humanos está clarísimamente explicado en Pachinintero y en Ciertogésimas Bendas el contenido del bien común ¿cómo conseguimos el bien común? garantizando en una sociedad el cumplimiento de los derechos humanos ahora ¿qué ocurre? hay derechos humanos que salen muy bajos y hay derechos humanos que salen muy caros que yo ahora aquí esté exponiendo en un clima de libertad y respeto mis ideas ni a ustedes nos cuesta dinero ni al mundo vuestro dinero ni al Estado le cuesta dinero el que yo si no fuera cura decidiera echarme mi novia y casarme con ella o ella estuviera tan loca de querer aguantar a uno como yo eso dependería de nuestra libertad pero no le cuesta dinero ni al Estado ni a nadie el que yo tenga libertad después para darme un paseo por el retiro el que haya libertad de opinión de prensa eso sale muy barato el problema es cuando llegamos a los derechos humanos de segunda generación los de primera generación son los civiles y políticos los que ponen límites al Estado respecto al individuo respecto a las personas pero el problema son los derechos humanos de segunda generación los derechos humanos de segunda generación cuestan mucho dinero antes de las cifras don Carlos pero que son las inversiones en servicios públicos cuánto cuesta una sanidad pública universal cuánto cuesta una educación pública universal qué cuesta mantener al ejército a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los bomberos por ejemplo a la justicia gratuita todo eso cuesta como dirían nuestros abuelos un pastor y claro inmediatamente surge la pregunta ¿quién tiene que pagar esto? ¿quién tiene la responsabilidad moral de sostener eso? evidentemente en tantos seres personales y como deber de justicia y de dignidad el primer responsable del bienestar mío soy yo pero creo que no hace falta ser un premio Nobel para darnos cuenta que el mío también se ve afectado por una serie de circunstancias que desbordan mi responsabilidad sobre mí mismo como al mismo tiempo creo que no hace falta ser un premio Nobel para descubrir que yo también aporto a mi sociedad un montón de cosas con lo cual diríamos ¿quiénes son los responsables de la segunda generación? todos yo como persona puedo ser responsabilidad yo no puedo ser una carga de mi sociedad pero eso no significa que mi sociedad se lave las manos porque sin mí mi sociedad pierdo y luego están los derechos humanos que hoy día se llaman de tercera generación y estos también salen muy caros crear una estructura de paz conservar el patrimonio cultural de todo el mundo el derecho a la injerencia humanitaria el medio ambiente limpio eso cuesta mucho dinero no sale barato y de ahí viene precisamente algo que es fundamental el por qué la iglesia habla de estos temas ¿por qué? decía el concilio vaticano segundo la iglesia experta en humanidad a la iglesia todo lo que toca el bien de los hombres le toca el corazón recordad cómo empezaba la doble en el piscés los gozos y las alegrías las esperanzas en los sufrimientos del mundo son los gozos y las alegrías de la iglesia por otra categoría teológica fundamental para nosotros nuestra fe en la encarnación la pasca de la encarnación el que el hijo de Dios se haya hecho carne y haya asumido plenamente la humanidad significa que nada de lo humano le es ajeno a Dios por lo tanto nada de lo humano le puede ser ajeno a la iglesia si algo de lo humano le fuese ajeno a la iglesia sería lo mismo que decir que hay un territorio que le interesa a Dios pero que nosotros decimos que no nos interesa y yo creo que para los que somos creyentes por poco que no seamos solamente oír este ya no se ría decimos aquí hay algo que no funciona yo he dividido este punto quinto de la exposición como en pequeños apartados que tratan de responder a pequeñas cuestiones la primera ¿quién es el responsable de fijar la política fiscal el Estado y el poder legislativo? Materia de Magistra la encíclica que publica el Papa Juan XXIII en 1961 en el número 88 lo dice clarísimamente es asimismo indispensable que por parte del Estado se lleve a cabo una adecuada política económica en los capítulos referentes en la enseñanza la imposición fiscal el crédito la seguridad y los seguros sociales en democracia decimos ¿quién es el Estado legítimo? aquel que ha sido elegido democráticamente en el marco constitucional y cumpliendo la reglamentación jurídica correspondiente Segundo en el compendio de doctrina social de la Iglesia se dice además que en materia económica si queremos que las cosas funcionen necesitamos de la intervención del Estado no una intervención que ahogue la iniciativa privada no una intervención que ahogue la libertad de los individuos pero sí la intervención que como dice garantice una distribución equitativa de algunos bienes y servicios esenciales para el desarrollo humano de los ciudadanos en este caso la complementariedad entre Estado y mercado es más necesaria que nunca es decir no es responsabilidad del Estado que todos los ciudadanos tengan un Ferrari entonces yo no quiero tener un Ferrari pero sí es responsabilidad del Estado que haya unas leyes económicas que hagan que la riqueza lleve en suficiente cantidad a todos los individuos que forman esa sociedad ¿y por qué? porque el mercado eso por sí solo no lo hace la experiencia y la ley nos dicen que la famosa mano invisible ni es mano ni es invisible y como decía muy bien el Papa Juan Pablo II en la cintésima gusanos decía no si el mercado está muy bien para los que tienen capacidad de intervenir en el mercado pero él formulaba una pregunta y los que no tienen capacidad de intervenir en el mercado ¿qué hacemos con ellos? Objetivos de los impuestos Pío XII decía crear las condiciones materiales de vida indispensables para alcanzar el fin supremo señalado por el Creador el desenvolvimiento de la vida intelectual espiritual y religiosa y él mismo decía pagar los impuestos supone un sacrificio pero corresponde a un servicio real y produce sus frutos todo chirriamos cuando pagamos impuestos pero todos nos quejamos cuando llegamos al hospital y no es suficiente cámaras o como esa señora decía antes en el testimonio que hemos escuchado es que mis hijas si no hubiera sido por las becas no hubieran llegado a dormir así porque en casa no daban lo suficiente en cuadragesimo ano encíclica del Papa Pío XI 1931 en el número 49 hablando de los tributos impuestos dice que armonizan la propiedad privada con las necesidades del bien común dice y con estas medidas no perjudica a los poseedores particulares es decir pagar impuestos no nos perjudica pagar impuestos no nos perjudica y el caritas in veritate en el número 44B señala además algo fundamental para la política fiscal o para la legislación fiscal según la visión de la ley es que los impuestos tienen que ayudar a las familias eso es un tema fundamental luego tarea de los impuestos dinamizar también la vida económica el Estado con la política económica y sus inversiones puede dinamizar la vida económica ser un instrumento lo como hay en rojo de desarrollo y solidaridad y que bien hecho una hacienda pública justa eficiente y eficaz produce efectos virtuosos en la economía y estos son tres requisitos fijaros que qué parecido es lo que dice el compendio transgreso a lo que dice la constitución española en el número 31 que sea justa eficiente y eficaz porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación sostener las actividades empresariales y las iniciativas y las cienes de lucro y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y de protección social destinados en modo particular a proteger a los más débiles una mala política fiscal pauperiza la sociedad empobrece la sociedad y lo que demuestra la ley es que cuanto más pobre se hace la sociedad eso acaba empobreciendo más al conjunto de toda la sociedad nos quejamos de los impuestos pero si os habéis dado cuenta antes con los datos que me dijeron Carlos Alemania es más rica que nosotros y no porque pagan menos impuestos que nosotros pagan más impuestos que nosotros y llamamos que Alemania es la locomotora de Europa ¿no? Alemania es la locomotora de Europa En Caritas Inveritate 46 introduce además un elemento muy importante y aquí sí que entramos en el territorio específico de la Cetatolica dice que hay que dar apoyo y se escala a los nuevos modelos de empresas habla en Caritas Inveritate 46 en Papa Merito 16 de ese nuevo modelo de empresas que ya no obedecen al tema de beneficio o no beneficio sino empresas que se mueven por motivaciones sociales que garantizando su sustentabilidad económica no tienen como finalidad última incrementar la riqueza del empresario de manera injusta o desmedida sino que son empresas que cumplen una finalidad social de redistribución de la riqueza sin que por eso el empresario vaya a perder dinero un empresario como cualquier trabajador tiene justo derecho a encontrar justa recompensa a su trabajo y a sus inversiones como nos gusta a todos y lo reclamamos en justicia Tercero la intervención pública insiste el compendio debe atenerse a criterios de equidad racionalidad eficiencia sin sustituir la acción de los particulares el estado del bienestar no es un estado paternalista un papá que le hace todos los días a sus hijos los deberes lo que hace es atontar a los hijos el estado del bienestar ayuda a los individuos acompaña a los individuos suple las carencias de los individuos pero no es el papahito de los individuos os lo digo porque uno de los grandes problemas que tenemos con el estado del bienestar es que a veces confundimos que el estado del bienestar es el responsable de todo no el estado del bienestar que mi padre traiga el jornal a casa todos los días no significa que yo su hijo pueda derrochar el dinero o como papá me paga que tengo seguridad social pues voy a tirarme de cabeza desde el balcón de casa porque como después voy a ir al hospital y lo tengo gratis no de hecho hoy en día los estudiosos y defensores del estado del bienestar dicen que uno de los mecanismos más poderosos que tenemos los ciudadanos de defender el estado del bienestar es porque se mete una conducta responsable con el mismo estado del bienestar y en la parecida en la última reunión del CEDAM en Latinoamérica del año 2007 habla de que el poder público al que le compete la protección y la defensa de los ciudadanos y de las libertades de los ciudadanos dice atendiendo a la justicia distributiva debe distribuir las salidas públicas que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos y volvemos a entrar en el territorio de la responsabilidad de la libertad y de la justicia territorios sagrados para la democracia fijaros que históricamente el advenimiento de los populismos acaece cuando la democracia falla las puertas abiertas a las dictaduras populistas las puertas abiertas a que los derechos humanos se caigan es cuando la democracia no es democracia y cuando quien tiene que hacer bien su trabajo no lo hace ¿qué dice más el compendio de la doctrina social de la iglesia sobre el objetivo y las exigencias que tienen que tener los impuestos? que estén orientados al bien común racionalidad equidad rigor integridad en su uso destino de los recursos públicos redistribución de los recursos las finanzas públicas la finanza pública debe de ser los principios de la solidaridad de la igualdad de la valoración de los talentos y prestarle la atención a lo que os decía antes que es una la careta simbolita que las familias destinando a tal fin una adecuada cantidad de recursos ¿cuál es la cuantía? pues la iglesia resumiendo porque se nos va a tanto el tiempo la iglesia defiende la progresividad los gobernantes dice procederían de una manera injusta e inhumana si exigieran de los bienes privados más de lo que es justo la acoración de tributo y material magistral 132 dice por lo que se refiere a los impuestos la exigencia fundamental de todo sistema tributario justo y equitativo es que las cargas se adapten a la capacidad económica de los ciudadanos seguro que habréis observado que es curioso que en la evolución de la imposición fiscal en España mientras el tipo impositivo marginal máximo ha bajado el tipo impositivo marginal más bajo ha subido es decir cada vez le pedimos menos a los que más tienen y les pedimos más a los que menos tienen para la iglesia eso es una inmoralidad manifiesta es una injusticia infumable Juan Pablo II un discurso que dijo a los participantes de la confederación fiscal europea les planteaba tres exigencias en el mundo de la fiscalidad la equidad y la libertad y el bien común decía ante todo la equidad en el reparto de los impuestos y de las prestaciones dice al asumir la colectividad cada vez más los servicios sociales se plantea producir el problema de una más amplia participación en las cargas comunes y hay que reconocer que el impuesto legal y justo es cosa difícil dice no todas las sociedades pueden presumir de haberlo resuelto acertadamente hoy existen disposiciones jurídicas instantes administrativas que realizan esta función de un modo quizás más riguroso más anónimo estaba planteando el Papa dos o tres cuestiones fundamentales la responsabilidad que tenemos todos de cara a pagar los impuestos el que cada vez disponemos de herramientas jurídicas que nos permiten un control más riguroso de esa situación y que evidentemente alcanzar un impuesto legal y justo es cosa muy difícil y cuidado aquí tenemos que ser muy honrados porque no claro es que si los impuestos fueran justos por aquí quien esté libre de pecado que tiene la primera pierna y quien de nosotros es tan absolutamente virtuoso y perfecto porque a veces claro si nos queremos mover solo cuando el mundo sea perfecto no yo solo me caso se encuentro la gloria perfecta yo solo tengo hijos y voy a tener los hijos perfectos yo solo soy buen ciudadano si tengo el gobierno perfecto ¿a dónde me lleva esto? ¿a dónde me lleva esto? no, yo solo obedezco a mi obispo si es el obispo perfecto ¿a dónde me lleva esto? pues a ninguna parte o si a algo a que con tal de no pagar me agarro un clavo ardiente con tal de no ir a la parroquia que no me gusta digo que es que el obispo no me entiende que no es bueno obispo ¿vamos a ser serios? vamos a ser serios obligatoriedad de pagar los impuestos Pío XII no existe duda alguna sobre el deber de todo el ciudadano de soportar una parte de los gastos públicos lo decía en el año 1948 a una asociación fiscal Gaudium et Spes 75 entre estos últimos se está refiriendo a los deberes cívicos es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común en el catecismo en el número 2240 en el catecismo en el 2409 se dice lo mismo y se subraya que es ilícito el fraude fiscal es moralmente para un católico ilícito el fraude fiscal antes ha dicho la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos el ejercicio del voto y la defensa de las impuestos Juan Pablo II habló lo mismo en el mismo discurso que antes os citaba de participar justamente en las cargas públicas y hay algo que aporta materia de magistra que es muy importante si os dais cuenta cada vez que en el mundo tiene más peso el sector servicios menos peso el sector industrial y el sector agrícola en lo que llamábamos el sector agropecuario cada vez tiene menos peso materia de magistra plantea que es una obligación de los tributos y de las políticas fiscales garantizar un justo reparto de las riquezas entre todos los sectores porque cuando hablamos de sectores en el fondo estamos hablando de personas el sector agropecuario son los agranaderos son los pescadores son los agricultores lo que está planteando materia de magistra es que los impuestos tienen que redistribuir la riqueza de tal manera que el agricultor no viva peor que el obrero de la metalúrgica y que el obrero de la metalúrgica no viva peor que el obrero de la sanidad pública ¿me entiendes? y eso le dedica a materia de magistra bastantes párrafos que los tenemos y luego otro tema fundamental en el tema de los impuestos y la doctrina social de la iglesia partiendo de la distribución desproporcionada de la riqueza y la miseria en el mundo en la obra en el serse dice el Papa Juan Pablo II en solicitud de la ley social se habla de que tenemos que tomar consideración de que estamos ante una relación de un nivel de sanidad un problema global que exige un deber moral de solidaridad global lo va a plantear solicitud de la ley social de hecho si la cuestión social ha adquirido una dimensión mundial es porque la exigencia de justicia puede ser satisfecha únicamente en este mismo plan por eso en centésimos años 58 en el documento sobre la autoridad financiera mundial que publicó el Pontificio Consejo Justicia de 2011 se habla de una solidaridad fiscal global que haya órganos internacionales de control y guía económicos que metan mano en una economía globalizada e internacionalizada recordar lo que os decía antes de lo que dice la doctrina sobre el bien común a todos los niveles local regional nacional universal es decir la iglesia defiende que haya un impuesto de los países ricos que favorezca el desarrollo de los países pobres igual que en España la comunidad autónoma de Madrid es la que paga más impuestos porque somos más ricos que otras regiones de España pues igual que Madrid ayuda a la comunidad autónoma extremeña los países ricos tenemos que ayudar a los países pobres no solo por un deber de solidaridad caritativa sino por un deber de solidaridad justa un deber de justicia en popular un progreso 47 Pablo VI decía estaremos dispuestos a soportar mayores impuestos para que los poderes públicos puedan intensificar su esfuerzo en pro del desarrollo y claro y aquí viene la respuesta de esas almas cándidas oiga y que responsabilidad tengo con el combo pero cuando compro el chocolate barato el tabaco barato los minerales baratos no me acuerdo de qué país saben en qué condiciones laborales están allí los trabajadores quiénes son los titulares de las empresas multinacionales que tienen allí los monopolios de explotación y ya saben lo que dicen que si estás a las maduras también toca estar a las duras y Caritas Inveritate 60 habla de la subsidiariedad fiscal es decir cada país debe de tratar como de que cada persona sea el máximo responsable de su propio bienestar pero si hay una serie de circunstancias que lo impiden o lo dificultan respetada la subsidiariedad entra el principio de la solidaridad ¿qué dice la iglesia del fraude? Gaudi López 30 ya hablaba de los que soslayan los impuestos justos dicen yo no pago el fraude fiscal no que en el documento de Puebla se dice también no solo se critica el fraude fiscal sino que critica a aquellos gobiernos que hacen un mal uso del dinero de los impuestos dedicándolo a fines políticos y no al bien común y Pío XII señalaba lo que les decía de antes la perversión del fin de los impuestos por la ideologización estatal o si las leyes fiscales no versen ciertas principios morales llevan a que los ciudadanos se sientan legitimados a no pagar los impuestos con ese mecanismo que decimos yo no voy a contribuir a que estos golfos vivan bien ¿cuántas veces habéis oído eso? Unas pocas ¿verdad? Vuelvo a la ejemplaridad moral de ciudadanos en instituciones públicas y privadas Evangelio Gaudium 56 del Papa habla de la corrupción ramificada y de una evasión fiscal egoísta para el Papa Francisco la corrupción política y económica van casi siempre unidas a la evasión fiscal lo dijo en Colombia a los obispos el Papa Francisco el año pasado lo ha dicho este año a los obispos peruanos en concreto refiriéndose a la realidad latinoamericana que pasa aquí con los países fiscales pero lo ha dicho también respecto a Europa en Europa tenemos unos tantos chiringuitos fiscales en Inglaterra la isla de Man la City Gibraltar la república de San Marino Mónaco Lynch Stein que los tenemos que los tenemos en casa termino con una frase de Juan Pablo II dice en resumen existe un justo equilibrio entre derechos y deberes de los ciudadanos contribuyentes entre su libertad individual y el bien común entre las compañías intermediarias y el Estado y por tanto un diálogo libre entre los individuos y la administración que conviene tratar constantemente de realizar lo mejor posible es un problema de educación un problema de vigilancia y un problema de justicia y como me decía a mí de pequeño colorín colorado este cuento se ha terminado muchísimas gracias aplausos bueno pues agradezco ¿sí? ¿estás? ¿sí? ¿sí? sí agradeciendo a don Ignacio María Fernández de Torres esta ponencia con mucho cariño momento publicitario el próximo viernes día 16 salimos en Radio María entonces para mí es que se me ha olvidado de hacer esto para mí la presentación es copresentador del programa y que se aviva una vez al mes en Radio María hay que hacer publicidad buena y sarta a tiempo y a decir eso mirad le agradezco muchísimo yo creo que el recorrido ha sido fantástico yo la citando a Santo Tomás yo que soy tomista hasta la médula pues no defrauda no defrauda es fantástico como se pone los pone los pilares y no se ha inventado entre comillas se puede ir matizando y desarrollando pero bueno a fin de cuentas no hay nada no hay nada no hace el son y sobre todo me quedo porque él ha dicho él ha verbalizado que no quería un Ferrari lo cual nos distista mucho porque era íbamos a tener este detalle contigo que Montoro me va a dar un sablazo de duda nosotros tenemos un problema porque en relación al enfoque no había solución con lo cual luego si alguien está interesado hablamos bueno pues dicho esto ronda de preguntas aclaraciones vamos fenomenal de tiempo yo creo que también la concreción de Ignacio María es muestra de que es una persona muy preparada y muy sabia si levantamos manos hacemos un aprendido de don Juan Fernández de la Joga al ir haciendo rondas de tres si alguien quiere comentar algo hacer alguna pregunta yo no quiero un Ferrari porque ayer vi por internet que la casa McLaren ha hecho una preciosidad y lo que pasa es que ha puesto 835.000 euros ¿qué es eso? ha puesto una balacara Fernando que me dijo ¿qué es eso? creo que se va a formar un cambio de sus serias ¿hay alguna intervención? así la gusta dice Luis se queda todo claro pues en eso no queda lo más fácil a cumplirlo si hay una cuestión si me permitís si hay una cuestión que no me he dado tiempo a explicar ahora en un segundo quisiera quisiera introducir hay algo en las enseñanzas de un cristiano antiguo aunque no era del todo ortodoxo pero es indudable por un nombre decir Tertuliano Tertuliano decía que los cristianos destacaron por ser buenos ciudadanos que lo único que no entendían los romanos era que los cristianos no participasen de aquellos actos o aquellas actividades que eran inmorales contrarias al evangelio los gladiadores por ejemplo esas salvajadas orgías esas cosas decía pero en todo lo demás los ciudadanos perdón los cristianos son ciudadanos ejemplares y creo que no traiciono lo que dice la doctrina social de la iglesia si afirmo que como buenos cristianos que queremos ser necesitamos ser buenos ciudadanos y un buen ciudadano paga impuestos ahora el pagar impuestos como por no alargarme Pío XII lo decía claramente no pagar impuestos y lo dice también mucho más claramente con Pablo II perdón pagar impuestos también nos da una autoridad moral para exigir políticamente a nuestros gobernantes leyes justas y ejemplaridad moral pero esto nos lleva a un tema fundamental y lo subrayo porque estamos en la casa de hermandades del trabajo y yo creo que ahora mismo todos los que estamos aquí somos de hermandades del trabajo es la responsabilidad que tenemos de hacer una presencia pública cristiana invisible atractiva coherente profética y evangelizadora seguimos teniendo una iglesia de puertas para adentro de cuarteles de invierno para un cristiano cumplir los deberes de buen ciudadano es saber vivir el evangelio en el ágora pública porque si no reduciremos el pago de impuestos al virtuosismo moral de que cumplir una ley más una norma más detrás de los impuestos hay mucho más que cumplir una norma fiscal hay algo tan sagrado para los cristianos como es construir el reino de Dios el reino de Dios no se construye escondidos en una cueva ni acomplejados recordar lo que decía don Agundio don Agundio nos quería bien visibles en las fábricas en las plazas en los barrios en las oficinas en los talleres no se trata de narcisismos ni de exhibicionismos se trata simplemente de decir es que precisamente porque creemos en Cristo aquello que decía el padre Silvex aquel genial teólogo dominico para el que participó en el Concilio Vaticano II decía fuera del mundo no hay salvación y los impuestos nos hablan de esas realidades el estado del bienestar los derechos humanos la justicia distributiva el bien de las personas que para nosotros eso es territorio sagrado por la teología de la encarnación insisto si reducimos este CP yo ya he hecho la declaración de Hacienda y he pagado nos seguimos volviendo en el terreno del virtuosismo moral que está muy bien pero de las virtudes morales tenemos que pasar a las virtudes teologales no sé si me explico ¿qué quieres decir exactamente cuando dice de las virtudes morales tenemos que pasar a las teologales? sí que tenemos que pasar de hacer las cosas porque son buenas moralmente a descubrir que esas cosas son buenas moralmente ya no sólo porque desde el punto de vista moral sean en sí buenas sino porque son de Dios es decir a reconocer que en mi comportamiento en mi vida en mis compromisos lo que yo hago ya no nace de la exigencia de ser buena moralmente sino que es una exigencia que brota que brota de mi misma fe en reconocerme hijo de Dios es decir para mí es mi humilde opinión y creo que lo respalda la doctrina de la iglesia ser buen ciudadano es una experiencia religiosa o sea es una experiencia donde yo también realizo mi ser hijo de Dios y donde yo también estoy dando una respuesta positiva a los planes de Dios sobre mi vida si separamos la moral de la raíz teóloga acabamos convirtiendo la experiencia religiosa en lo de los fariseos cumplir leyes y marcas precisamente una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II fue recordar la conexión y después lo han hecho grandes y brillantes teólogos recordar la conexión que hay entre moral teologalidad y espiritual a parte de todas estas justificaciones de construir al bien común etcétera quiero irme a los de la conciencia personal hay colectivos o personas individuales vamos a ponernos que se pueden sentir discriminadas y por razones objetivas por ejemplo pues un padre de familia súper numerosa alguien que por verdadera mala suerte ha caído en auténtica desgracia y decide no pagar o pagar en el último término al Estado que puede entender que subsidiariamente tiene alguna responsabilidad en su situación actual de caer en desgracia desde la conciencia desde la libertad personal ¿por qué no también defender una postura extrema en circunstancias que se salen de lo normal y poner al Estado en el bien común como lo que la voy a llamar en el último lugar o sea a los que yo podría pagar si es que si es que puedo pagar entonces es exactamente la obligación que tenemos es de pagar los impuestos justos ahora evidentemente no podemos convertir esto en el escrúpulo absoluto porque entre otras cosas lo que permite que una sociedad democrática funcione es que asumimos que una vez que un gobierno legítimo ha aprobado unas leyes las asumimos cuidado hay casos clarísimos de inmoralidad es decir si a mi mañana el gobierno me aplica las leyes de Nuremberg donde me dice que es que tengo que denunciar a mi vecino por ser judío o por ser blanco o por ser negro o por ser alto o por ser bajo evidentemente mi conciencia está por encima de la ley que tengo muy claro pero tú lo que planteas es un tema que también se estudió mucho que es el derecho a la objección fiscal a la objección fiscal evidentemente si una persona se viene en una situación tan grave tan grave tan grave que dice si pago mis impuestos no como claro pero también ahí habría que hacernos otras preguntas ¿por qué ha llegado esa situación? hay gente que dice no, no pago impuestos porque si no este año no puedo ir a Ibiza de vacaciones no pago impuestos porque si no este año no puedo ir a pasar un fin de semana con mi amiguita con derecho a ganancia a Londres es que hay también el propio Pablo el Papa Juan Pablo II en los centésimos se nos decía cuidado con llamar derechos a lo que no son derechos y cuidado con llamar necesidades a lo que no son necesidades y la objección fiscal claro que hay que defenderla pero es un tema muy muy delicado muy difícil de estructurar de regular jurídicamente incluso hay asociaciones que han propuesto voy a poner un ejemplo yo no estoy de acuerdo supongamos por ejemplo yo no estoy de acuerdo con la expulsión de inmigrantes en caliente que además es una ilegalidad y yo consigo calcular el dinero que cuesta expulsar inmigrantes en caliente y como yo no estoy de acuerdo con eso esa misma cantidad de dinero dejó de pagársela a montón y hay gente que dice pero tú ingrésala por ejemplo en una ONG que ayude al desarrollo el problema de la objeción fiscal es como el problema de la objeción a cualquier ley otra cosa es si tú dices en un estado de necesidad de vida donde es que si no me muero de hambre pues claro antes está el derecho de un ciudadano a comer que la obligación de pagar impuestos eso es obvio Gaudiunet SP69 dice que aquel que coge de lo ajeno en una situación de extremada necesidad no ha robado sino que ha cogido lo que legítimamente le pertenece ahora yo creo que lo que tenemos que usar son los cauces democráticos que hay para luchar contra las leyes injustas y viene también algo fundamental que el propio Don Agundio nos recordaba ¿por qué decía Don Agundio que todo trabajador debería estar en un sindicato? pues porque tenemos que estar en las estructuras que son capaces de incidir en la marcha del país en los partidos políticos en las asociaciones de vecinos en los colegios profesionales tenemos que cambiar democráticamente las leyes democráticas esto me incide o me lleva a incidir en lo que os decía antes ¿qué presencia pública tenemos los cristianos? ¿cómo participamos en el asociacionismo cívico-político? porque también a veces nos pueden los puritanismos no, no como ningún partido político es perfecto yo ya no participo ¿conocéis alguna parroquia perfecta? ¿que si para hacer una parroquia tengo que esperar la parroquia perfecta? ¿si para tener un consiliario tuvierais que tener el consiliario perfecto? no, yo solamente voy a considerar hermandades si todos los militantes son perfectos otra cosa es que no tengamos que luchar para que cada día seamos mejores ahí también entra la responsabilidad del Estado lo dice Juan Pablo II de que todo el Estado todo Estado democrático y legítimo debe de tener un corpus jurídico que garantice que el individuo se pueda defender frente a las leyes injustas ahora casos extremos ahí entraríamos en la casuística habría que analizar caso a caso es como cuando hablamos de una legítima defensa si me escupió la cara le puedo matar si me tiró un huevo a la cabeza le puedo matar hombre es que le vi apuntándome con un lanzagranadas es que no es lo mismo yo no conozco la de que le hayan matado por tirarle un huevo a la cabeza me va a perdonar de que me retorraiga al comentario anterior ya que no es una versión de José de José sino a usted nos habló de los los gastos públicos los gastos de España con relación a los gastos de el lupa que relaciona a los impuestos pero no digo nada respecto a la ingrediente también que existe entre los sueldos que se reciben en España comparados con los que reciben selectos de Roma eso tendría que tener que estudiar termino para que lo vean con los días otra cosa que me tengo también en el cintero es que se habló y que se habla mucho sobre la diferencia por la disempranada que existe entre los españoles por sus sueldos pero no ha mencionado nada de por qué no se habla de la diferencia que existe en los poderes políticos que son aquellos que venían por sus sueños y ya para terminar la pregunta hace usted hablando sobre la la dignidad social de la iglesia ¿cree usted que Europa en general España en particular no tiene digamos el problema de la ausencia de la fe y la demostración de la fe porque si se hace las estadísticas que el loro posiblemente diera como resultado de que no es lo mismo considerarse católico sin más a que luego seamos cumplidores de lo que existe en la fe de la fe donde ese deterioro que se ha ido observando en Europa y que va perdiendo el proyecto histórico de cristianidad expandida por el resto del mundo y por lo que sea va a ir poco a poco de caliento y la realidad nos da casi una cuenta de que somos cristianos claro de la fe de la fe de cristianismo solamente la iglesia de la familia sino también al trabajo no puede estar ahí la raíz de este que estamos a su lado y que no tiene la misma manera que el procedimiento es temporal de pagar los impuestos vamos a ver yo no me puedo poner a comentar lo que ha dicho don Carlos Cruzado aunque yo el 95% estoy de acuerdo con eso o el 99% lo que planteaba don Carlos Cruzado si yo no lo he entendido mal no es que haya que subir los impuestos a los trabajadores lo que nos ha dicho don Carlos Cruzado es que hay mucha gente que gana mucho dinero en este país que no paga impuestos y lo que hay que hacer es que esos paguen los impuestos a lo que ha aludido don Carlos es que hay más realidades como son la evasión fiscal que no está adecuada ni suficientemente perseguida y que yo sepa la evasión fiscal no la hace más la evasión fiscal lo estamos viendo que enlace en los grandes deportistas los grandes financieros grandes políticos grandes economistas grandes banqueros y luego que tenemos un cuerpo jurídico que permite la evasión fiscal pero esa evasión fiscal ¿a quién se la permite? a aquellos que son capaces o tienen el poder económico, político y legal de construir esas grandes macroestructuras económicas donde las responsabilidades individuales se van diluyendo donde al final hay tal red y maraña de empresas que resulta que una empresa en España tiene 28.714 filiales lo que ha dicho don Carlos lo ha explicado muy claramente ¿cómo es posible que un señor que gane 60.000 euros al año esté grabado con un tipo marginal del 45% y que al que gana un millón de euros se le grabe con el mismo? ¿cómo es posible que en un país donde se ha pauperizado la clase obrera el tipo impositivo marginal mínimo haya subido? O sea, resulta que al que gana más se lo bajas y al que tienes menos se lo subes yo creo que lo que ha dicho don Carlos muy claramente es que en este país hay mucha gente que o no paga o paga mucho menos de lo que tendría que pagar porque en los datos que él mismo daba citando fuentes oficiales lo que está claro es que en este país ¿quién paga IRPF? al final ¿quién tiene nómina? ¿y quién tiene una nómina? El común de los mortales segunda cuestión evidentemente en Europa el drama de la fe ese es un drama el cristianismo en muchos países de Europa está quedándose en un fenómeno patigante residual de un marginal pero yo creo que el problema no es tanto la pérdida de la fe que de hecho lo es como el divorcio que durante muchos siglos hemos arrastrado en la iglesia entre decir tengo fe y decir vivo evangélicamente para mí el problema es ese el divorcio entre la afirmación ¿tú crees en Dios? sí, sí creo en Dios pero ¿vives la fe? hombre bueno eso ya sería otro cantar yo me pregunto ¿alguien puede decir tengo fe si no vivo en la fe? ¿la fe es una ideología que se tiene y luego me planteo ser coherente con ella? ¿o la fe es la vida según Cris? porque si la fe es la vida según Cristo si la fe es como han repetido los sumos pontífices de Juan XXIII en nuestros días que ante todo y sobre todo la fe es un acontecimiento el encuentro de una persona con Jesucristo no me vale si alguien me dice yo no vivo evangélicamente al menos en unos mínimos yo no me puedo reconocer como creyente puedo pensar que filosóficamente cree que existe una realidad superior puedo pensar que le gusta el constructo intelectual teológico católico puedo pensar que le resulta simpática a la iglesia pero para mí la fe es la vida nueva en Cristo de hecho en hebreo como tal no existe en hebreo creer en Dios un judío jamás le preguntaría a otro judío ¿tú crees en Dios? no un hebreo preguntaría ¿tú vives conforme a Dios? y claro el divorcio fe vida insisto cuidado esto tampoco nos tiene que llevar a los puritanismos no nos concretamos en jansenistas y por eso he dicho que se cumplan unos mínimos de vida evangélica si ser cristiano es el San Francisco de Asís en toda la historia del cristianismo ha habido dos docenas de cristianos ¿me explico? ahora creo que también hay algo que ha hecho mucho daño a Europa Europa se ha olvidado que en parte Europa es lo que es gracias a la doctrina social de la iglesia el presidente alemán con la de Nago el primer ministro francés Robert Schumann en Italia el CID es de Gasperi además de grandes políticos eran grandes cristianos y grandes seguidores de la doctrina social de la iglesia hay que pensar que uno de los asesores económicos del presidente de Nago en Alemania que además era de misa y comunión dominical Robert Schumann tiene abierto su expediente de de beatificación para estos hombres con la de Nago tenía como asesor en su gobierno un jesuita el padre Oscar von Melbraun que curiosamente es uno de los teólogos que intervino en la redacción de la cuadragésima de pie 11 el estado del bienestar en Europa y la unión europea se debe a mucha gente y a muchos movimientos sociales y políticos pero a la doctrina social de la iglesia entre otros si Europa se olvida de eso evidentemente Europa también al desastre si Europa se olvida de sus raíces cristianas si Europa pierde el humanismo cristiano si Europa pierde que justo el primer pensamiento que hay en Europa sobre los derechos humanos nacen las facultades de teología pues pues eso para mí ya no en términos religiosos como creyentes sino puramente en términos sociales culturales políticos es un auténtico suicidio y evidentemente yo creo que mejor nos iría en Europa si entre todos fuéramos capaces de meternos una buena dosis de cristianismo del bueno sea bueno conmigo don Antonio no me hago una pregunta muy difícil no es una consideración bueno peor todavía es decir fácilmente le decimos al político de turno tenías que hacer esto pero el dinero se mueve la libre circulación de capitales ha acabado ya con 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 la eficacia del impuesto porque si tengo mucho dinero y puedo desplazarme a Tailandia con mi dinero pues miren ustedes pagaré impuestos en Tailandia que tengo más rentabilidades que aquí y me voy entonces ¿cómo va a hacer el político un cambio en la adjudicación de impuestos si se le va el capital? Ahí hay algo fundamental que lo dice la Iglesia a una economía globalizada necesitamos una estructura política globalizada y no la tenemos de hecho por ejemplo el Vaticano siempre es un entusiasta de la Unión Europea ¿por qué? porque ha visto hay un primer paso para una globalización el Papa ha insistido mucho que se hable en los grandes foros internacionales lógicamente en una economía globalizada si todos los países no consiguen una estructura fiscal común siempre estaremos dejando un hueco abierto hay un el año pasado si recordáis estuvo aquí en Raúl González Fabre jesuita de pro y brillantísimo profesor de ética económica él en un artículo suyo lo explica de una manera brillante y dice en la teoría económica clásica la competencia entre las empresas se hacía viendo quién tiene los mejores ingenieros quién tiene los mejores trabajadores quién tiene la mejor tecnología quién tiene los mejores procesos productivos y esa empresa es la que se llevaba el gato al agua y dice ahora las empresas no debido además al enorme poder económico que tienen las transnacionales que se mueven en ese marco global y que tienen mucho más poder que muchos estados lo que han hecho es cambiar la cuestión ahora ya la competencia no se establece a partir de quién tiene la mejor empresa aquí la competencia se establece a partir de quién consigue poner su sede en el mejor paraíso fiscal es decir es como María José es la entrenadora de un equipo de fútbol y yo soy el entrenador de otro equipo de fútbol y yo me planteo el ganar su partido no viendo cómo mis jugadores van a jugar mejor que los sueños sino voy a ver cómo hablo con el árbitro y le convenzo para que mi portería sea más pequeña que la de María José ¿me entendéis lo que quiero decir? para esto acreditamos desde Pío XII sobre todo Juan XXIII en Pache Minterna de Odio Netespés el Papa Pablo VI en Populorum Progresi el Pontificio Consejo Justicia y Paz Benedicto XVI en Caritas Veritate y el Papa Francisco han defendido que hay una autoridad política y económica mundial que no sea un gran hermano pero que sí garantice precisamente evitar lo que acaba de señalar Don Antonio Irlanda me suben los impuestos me voy a Singapur que Singapur me suben los impuestos me voy a a Sri Lanka que Sri Lanka me suben los impuestos me voy a México eso requiere una autoridad política y financiera pública internacional por eso yo antes os decía que la Iglesia habla de esa fiscalidad universal y que habla de esa autoridad internacional si no esto es un coladero de modo interno es lo que nos ha dicho Don Carlos con las comunidades autónomas ¿cómo están compitiendo hoy en día muchas empresas en España? no diciendo cómo voy a ser mejor sino a qué comunidad autónoma me voy a ir que tenga los impuestos más bajos ¿cómo lo conseguimos? como ha denunciado el Papa Benedicto XVI en Caritas en Caritas Veritate tenemos un poder económico que se ha comido el poder político hay un libro precioso muy interesante escrito en los años 30 se llama Memorias de un presidente está escrito es un libro anónimo escrito en Francia en ese libro hay una afirmación gloriosa genial sublime dice la política se estropeó el día que las grandes multinacionales descubrieron que su mejor inversión económica era tener un diputado según lo que según lo que estabas ahora mismo diciendo a mí me ha venido a la mente dos organizaciones mundiales la ONU y ahora últimamente la reunión en datos entonces me preguntaba estas organizaciones se dedican solamente al beneficio propio porque en la ONU por ejemplo se supone que están todas las naciones o la mayoría ahí deberían de tratar estos temas no les conviene la propia iglesia ha reconocido que la ONU no está cumpliendo bien sus obligaciones Pablo II denunció que la ONU no está cumpliendo uno de los deberes más seguros que tiene que es el mantenimiento la garantía de la paz en el mundo y evidentemente estará todos los foros internacionales que hay en términos de temas económicos desde luego por las decisiones que toman no no parecen muy orientados a lo que yo acabo de decir si es verdad si es verdad que algunas de esas instituciones a nivel teórico hacen afirmaciones favorables a lo que nos está hablando hoy antes de Carlos citaba el Fondo Monetario Internacional como el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que realmente las políticas austericidas no nos llevan a ningún sitio que una política fiscal no gradual y basada sobre todo en impuestos indirectos y no en impuestos indirectos es mala es perversa es injusta pero después también ¿qué pasa? pues también lo que ha señalado don Antonio todos nos quejamos de los gobernantes pero después cuando nos toca votar ¿a quién votamos? y cuando nos toca quejarnos ¿por qué nos quejamos? yo vuelvo al tema de la ejemplaridad moral la democracia requiere de una ejemplaridad moral importante por parte de todos los miembros y de todas las instituciones que constituyen la democracia entre otras cosas porque para que la democracia funcione necesita un tejido social rico precisamente el mérito de la democracia es que entre papá, Estado e individuos genera un tejido social donde puede fluir el criterio de la solidaridad y la subsidiaria ¿qué grado de asociacionismo tenemos los católicos? ¿qué grado de ejemplaridad moral le exigimos los católicos a los políticos que se dicen católicos? no voy a dar nombres por caridad cristiana pero tenemos algunos políticos católicos de los que defendían el crucifijo en la mesa del despacho o en el ayuntamiento pero que ahora están sentados en un banquillo por corrupción entonces la ejemplaridad moral es fundamental y porque además nos da la autoridad moral adecuada para poder exigir responsabilidades y para poder exigir cambio de leyes cambio de actitud pero insisto la ejemplaridad moral no la podemos reducir a la pura moralidad individual parte de la ejemplaridad moral es lo que decimos en castigo quien quiera peces que se moje el placer si quiero políticos justos comprometamos en la política si queremos sindicatos buenos comprometamos en los sindicatos compartiendo y enriqueciendo allí lo que podamos evidentemente por ser cristianos no somos mejores que el prójimo pero yo creo que algo tenemos que compartir y que podemos aportar si queremos que las asociaciones de vecinos funcionen pongámonos en las asociaciones de vecinos o sea Cristo fue torero y si Cristo fue torero los cristianos no podemos ser espectadores en la corrida de todos si Cristo al encarnarse cogió como se llama esto la mantera y el capote a nosotros nos toca montero y capote María Teresa ¿quería sentir algo? ¿no? pues Fernando y como Fernando ya finalizamos esta muchas gracias Ignacia María este ámbito fundamental de conocimiento en los principios de la opinión social de iglesia y lo que nos ha mencionado Carlos antes nos llevan a un gran reto por un lado de cómo poder ser conscientes en el conocimiento en la profundización de la opinión social de la iglesia y en el ámbito concreto de la vida pública de los ciudadanos en relación al tema de la fiscalidad es decir podemos ser diferentes a la situación del desconocimiento porque si hay un problema de fondo es justamente el valor o no de la verdad de la cosa pública y muchas de las veces se plantea el tema de fondo el ser ciudadano si solamente se circuncribe a una situación de una información o de conocer los verdaderos derechos que le competen y yo creo que estos principios de la opinión de la historia que tú mencionabas al punto de vista histórico cómo se pueden ir encarnando en los ámbitos como hermandades que pueden transmitiendo la toma de conciencia yo creo que ahí hay algo que es fundamental y algo que el primero que le da miedo es y es yo que me eduqué en el colegio de franciscanos capuchinos y nunca me cansaré de darle gracias a Dios por mi colegio y por lo que aprendí de mis frailes yo recuerdo una imagen que tengo grabada que había en el colegio en una especie de icono de cuadro es una imagen de San Francisco de Asís abrazado a la cruz de San Damián yo creo que el primer miedo que tenemos que superar es abrazarnos al Cristo total es decir no hacer apartadijos como hace o sea coger el evangelio en toda su eternidad y desde ahí saber que la vida cristiana es un reto que nadie puede abarcar que nadie puede cumplir en plenitud pero que la vida cristiana no es compatible con decir me quedo con lo que me gusta de Cristo y lo que no me gusta de Cristo lo que no va a tener y ahí tenemos todos los que formamos parte de la iglesia una tarea fundamental y es que a la hora de vivir la fe transmitir la fe compartir la fe formarnos en la fe crecer en la fe celebrar la fe tenemos que recordarnos que tiene que ser abrazando al Cristo total desde ahí tendríamos que preguntarnos por ejemplo que estamos haciendo en nuestras catequesis o sea nuestros niños en catequesis les estamos diciendo que es una responsabilidad cristiana ser un buen ciudadano como estamos formando en nuestros colegios yo doy clases en un colegio de religiosas formamos en nuestros colegios a nuestros alumnos les transmitimos una visión del evangelio y de la fe para decir oye también es de ser cristiano ser un buen profesional que antes que prepararte bien para ganar mucho dinero siendo el mejor abogado el mejor ingeniero el mejor médico del mundo tienes que prepararte bien para ser el que más y mejor sirva al prójimo ¿qué predicamos los curas en las misas? la penitenciaría apostólica en el año 2007 cuando hizo pública la lista de los nuevos pecados decía que provocar pobreza empobrecer a los pobres es pecado ¿cuánta gente se examina de eso cuando va al confesionario? yo conozco unos cuantos obispos solo conozco a un obispo que haya ido a las parroquias de su diócesis y le haya dicho a sus curas oye ¿tú qué haces para evangelizar a los obreros? estéis sentados y conozco unos cuantos y conozco unos cuantos ¿cuántos curas nos hemos preocupado en los catecumulados de adultos de decir a nuestra gente vamos a trabajar hoy específicamente la fe desde vuestra realidad de trabajadores? antes hablabais de educar a los niños pero a mí al final se me viene la imagen de San Francisco ¿a qué Cristo estamos abrazados? ¿al trocito que me gusta o al Cristo Cristo? y a partir de ahí como decía el control equipaje ahora ¿esto dónde nos va a llevar? evidentemente a una iglesia más profética lo cual significa que nos van a dar más palos a una iglesia que va a tener menos apoyos económicos de ciertos sectores económicos que hoy en día nos apoyan esto nos va a llevar a ser una iglesia más pobre nos va a llevar a ser una iglesia por lo tanto que le va a tocar aguantar más cruz nos va a tocar ser cristianos que sepamos que para que otros vivan mejor nosotros tenemos que bajar el pistón y vivir no peor sino un poco menos bien pero yo recuerdo un señor que estaba yo de cura en una de mis parroquias en las que yo he servido como sacerdote y un día acaba la misa pasa la sacristía y me dice textualmente predicas muy bien me encanta lo que predicas pero chico para venir a misa y salir con el estómago revuelto prefiero quedarme en casa dice María José ser al menos sincero entonces yo me hago una pregunta que se formula el Papa Francisco continuamente lo que puedo es que yo lo voy a traducir a mi lenguaje se puede ser cristiano pretendiendo que ser cristiano nos salga gratis en términos existenciales económicos vitales a Cristo no le salió gratis la fidelidad a Dios a Cristo la fidelidad al Padre le salió el precio de la cruz estamos nosotros dispuestos a subirnos a la cruz de Cristo para mi es un problema fundamental es un problema de fe antes decías tú bien decías que pasa Europa porque ha perdido la fe porque estamos tocando el violonchero y no está la cosa como para estar tocando el violonchero bueno pues haciendo de nuevo la ponencia que nos ha regalado don Ignacio María vamos se me oye bueno pues finalizamos ya esta primera parte de la semana de doctrina social y pastoral le agradecemos enormemente tanto a don Carlos como a don Ignacio María el tiempo que nos han dedicado y por supuesto a las personas que han estado detrás de la realización de estas ponencias mañana ya finalizaríamos entonces bueno Pilar Pedro muchísimas gracias porque esto es tiempo y son quebraderos de cabeza pero bueno en el reino de los cielos veremos los frutos maravillosos que dan y seguro que o bien tanto las personas que hemos estado aquí presencialmente como las personas que nos han estado prestando su atención desde las redes sociales pues quizás se haya podido conmover a mi corazón entonces bueno en el cielo lo sabremos no hay prisa tampoco yo por lo menos no tengo mucha prisa vaya gracias de nuevo nos vemos nos vemos mañana a partir de la tercera ponencia a partir de la hora y media estaremos practiculando y a las diez don Luis Zurdo que es miembro de la Comisión Justicia y Paz de Madrid nos va a hablar de la fiscalidad y el estado del bienestar reclamo yo no tengo el gusto de conocer a don Luis pero bueno me han dicho que ha estado acompañándonos todo la mañana ha estado cinco minutos pues entonces vaya que sé que no le conocí siempre sabemos más de lo que queremos y esto es muy aplicable me han dicho que es una persona muy incisiva una persona muy sabia entonces bueno va a ser fantástico y nada más pues que comamos bien gracias a Dios que descansemos y mañana más gracias 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 Gracias.